Música Mira, te hice una causa peruana No, causa peruana Con causa peruana ¿Cuál es la causa? Música El paté El qué, mami, el qué El qué y regalé yo Esto es un complot en contra mía Música Porque llegaste tarde Estaba trabajando, ¿a quién tiene que trabajar aquí? O no Me gusta tu pelo, ¿ah? El único flaco aquí soy yo El único fit en todo comer en paz Esto es para la perra La perra hambre que me cae después Tony está haciendo su show Adelante, Tony Bueno, el día de hoy No, no, sal y entra, sale, va Les quiero repartir un beso a cada uno de ustedes En italiano, además Porque pues tenemos la muchacha italiana Viene a casarse Y yo quiero... Eso no lo puedo poner en YouTube Música 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 Dune, allá van dos platos, ¿ah? No, culo Música 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 ¿Qué se come en el avión del Papa? Muy buena, muy buena, muy buena Sí Música 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 ¿Y Johnny qué? ¿Qué? 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 Sí, 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 sí Ese plato se parece al plato de Salgueiro ¿Esto qué? Salgueiro 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 Dime, Tony ¿Cuánto? Siete ¿Qué? 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 Esto me necesita un tequilazo Esta noche ¡Bravo! 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 Increíble, de verdad Fue una experiencia de impacto La que me llevo el día de hoy Y sobre todo Poder vivir con toda esta gente Que es increíble ¿A quién? Hablar tu anglicia ¿A quién vas a extrañar más? A Tony ¡Oh! ¡I can hear you! ¡I can hear you! ¡A Tony voy a extrañar más! La perra hambre que me cae después La perra hambre que me cae después ¡ BSG,パ工 Etat! ¡Pau un Aten